Este es el catálogo del facha, el apor. El facha, el apor. El facha, el apor. El facha, el apor. Pero si sabíamos, esto lo poníamos. Primer capítulo. Ya está, el folleto es folleto nada más, porque el langa ahora cuesta más mantenerse físico. Pero bueno, gracias por la imagen que tienen de mí. ¿Tenés sexo seguro? ¿Sexo seguro? ¿Seguro que tenés? ¿Seguro que tenés sexo? ¿Por qué no te vi todo eso antes trabajando tanto tiempo? Por favor. Qué desperdís. El último verano lo teníamos que ver agarrar. Lo siento. Qué responsabilidad que siempre tengo que sacar la camisa. Vos podés. Vos podés. La camisa no sería problema. Román es un pibe común. Qué bueno que está cargando una mochila de su vida, de su historia con una hija que la crió solo. De pronto reaparece su ex mujer pidiéndole obviamente la tenencia. Y este pibe obviamente no quiere saber nada con ella porque esta mujer cuando parió a la hija de Román dice la historia que se fue a Miami y jamás volvió. Entonces Román escribió su hija, la mamantó, la cuidó, la buscó. Pero bueno, tiene un lado, entre comillas, oscuro. Si se puede llamar oscuro, ¿no? Que es cómo mantuvo, cómo educó a esa hija. Yo sabré. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Gracias.